Aló. ¿Y? Grace está molesta, piensa que me olvidé. ¿Y Grace por qué está molesta? Fuiste a disculparte, se te pasó, no es tan grave. Es que según ella yo me olvidé de ver a mi hija. Bueno, en parte tienes razón. Nicolás, ¿no te das cuenta que te está manipulando con tu hija? Grace no está molesta porque no pasaste una hora con Nelly Francesca. Está molesta porque no pasaste una hora con ella. No, 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 Grace tiene clarísimo que entre nosotros ya no pasa nada. Ella simplemente quiere que cumpla con mi rol de padre. Y, bueno, yo sí creo que es importante que Nelly Francesca pase un rato con sus dos papás. Ay, Nicolás, eres demasiado inocente. Grace va a querer manipularte el resto de tu vida con Nelly Francesca. Y a la única que le tienes que rendir cuentas es a tu hija. Porque a Grace no le tienes que rendir nada. Ni siquiera pude ver a mi hija, me debe haber estado esperando. Pero, ¿por qué no la viste? Si acabas de estar ahí. ¿De qué estaba dormida? Ah, pues, seguramente eso te ha dicho Grace. Para castigarte y hacerte sentir peor. Bueno, no sé, igual, en cierto modo cometí un error, ¿no? Sí, cometiste un error. Con tu hija, pero no con Grace. Grace, ¿qué te parece si nos vamos de shopping a comprar unos regalitos a tu hija? Bueno, está bien, me parece una buena idea. Deja de sentir que así no le des gusto a Grace y vámonos de shopping. Ya, ya, está bien, tienes razón. Este, ¿qué hago? ¿Te recojo? No, mejor nos encontramos en el mall. Ok, un beso. En dos horas. Un besito. Que hipnotiza con su querer Innombrable te dice la gente Pero no puedo ser... Ahora resulta que esta Viviana quiere venir a hacer una película sobre nosotros solo para burlarse. Y por supuesto, en esta casa a nadie le importa porque lo único que quieren es volverse famosos y ganar dinero. Mamá, ya, 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 ya. No entiendo para qué te molestas. Ya sabes cómo son. Bueno, si eso pasa, hijita, porque encima quieren filmar la película aquí. Yo me voy a hacer humo, ¿ah? Ya verán quién es, cocina. ¿Qué pasa, Grace? Nada de tonterías. Es sobre Nicolás. ¿Qué pasó ahora, hija? Yo quería que Nelly Francesca pase un rato con sus dos papás. Que salgamos a tomar algo, no sé, que la pasemos bien. Me parece muy bien. Nicolás nos plantó. ¿Cómo? Pero... ¿Ni siquiera llamó? No, vinose un rato para disculparse. Claro, estaba con Rubí. Se olvidó que tenía una hija. Ay, no digas eso, Grace. Él lo dijo, mamá. Bueno, hijita, yo creo que... a como van las cosas, no deberías esperar tanto de Nicolás, mi amor. Sí, ya sé. Tengo que olvidarme por completo de él. Yo sé que no es fácil, hija, pero... por lo visto, este chico está rehaciendo su vida. Y de repente ya es tiempo que empieces a pensar en hacer lo mismo. ¿Por qué no me puedo olvidar de él, mamá? ¿Por qué? Buenas tardes, señora Francesca. Hola, Grace. ¿Y Francesquita? Está descansando. Quisiera llevármela un rato. La extraño mucho. He pasado unos días difíciles. Con ella me voy a alegrar un poco. Bueno, si quiere, llévesela. Yo después la recojo. Lo único que le voy a pedir es que no tenga ningún contacto con Rubí. No te preocupes, yo te entiendo. Pero ¿por qué no vienes tú también? Tomamos algo, conversamos. No, yo no. No me quiero cruzar con Nicolás. Nicolás no está en la casa. Vamos, me sentiré más segura si vienes tú. ¿Sí? No está bien, voy a arreglarla. Aló, Rubí. Rubí, ya llegué. ¿Dónde estás? Hola, mi amor. Qué linda está, mi amor. Cada vez más grande. Todos los días crece, ¿no? Sí, hay un montón de ropa que le quedaba, pero hasta la semana pasada. Ahora ya no le entra. Ay, Grace, me gustó mucho que aceptaras mi invitación. Más allá de tu separación con Nicolás, quiero que sepas que siempre serás bienvenida a esta casa. Gracias. Eres la madre de mi bisnieta, oh, nos unió un gran vínculo. No, mamita linda. Bueno, muchas gracias, de verdad, señora Francesca, pero... Yo prefiero no cruzarme con Nicolás y su novio. Usted siempre ha sido muy buena conmigo, no me malinterprete. No me hables de esa mujercita. Ay, qué cosita, linda. Hola, mi hijita. Hola, mi amor. Hola, mi hijita. Hola, mi hijita. Hola, ¿quién es la más linda? Hola. ¿Cómo estás? Hola, bebé. Hola, Rubí. Hola, nona. Hola, Grace. Bueno, mami, ¿no? Señora Francesca, yo mejor me retiro, después regreso por la bebé, ¿ya? No, Grace, tú eres mi invitada. Aceptaste tomar algo conmigo. Te pido que te quedes. Disfruto mucho tu compañía. Sí, pero no me siento cómoda. Quédate, por favor. Está bien. Un rato más, nada más. Esa llave mi corazón. No, eh... ¿Saben qué? Mejor me voy. No, pero... ¿No íbamos a ver una película? No, eh... No te preocupes. Señora Francesca, Grace. Hasta luego. Chao. Rubí. ¿Esa es la llave? ¿Rotito? ¿Quedas con tu mamá? Ya ven. ¡Rubí! 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 Rubí. Rubí, espera, 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 espera. ¿Te sucede algo? No me pasa nada. No, no, no. Cuando las mujeres dicen que no les pasa nada, les pasa todo. No me pasa nada, Nicolás. ¿Por qué te vas? Porque no me siento cómoda. Mira, yo no sabía que Grace estaba invitada a mi casa. Yo no le puedo prohibir a mi nona que la invite. Está bien, lo entiendo. Entonces no estás molesta. No, no estoy molesta. Anda, pasa un momento bonito con tu hija. Sí, está bien. Y eso voy a hacer, pero por lo menos déjame acompañarte a tu casa, ¿no? No, no te preocupes. Puedo ir sola. Pasa un momento bonito con tu hija. Ya. ¿Nos vemos en la noche? Estoy un poco cansada. Chao. No tiene. Uy, no. Mi amor. ¿Me disfranchezca? Mira todo lo que te he comprado. Ay, mira, mira, mira. ¿Quieres ver? Mira, mira, mira. ¡Qué bonito! ¿Te gusta? Mira. Es una bebé como tú. ¿Quieres ver? Hay más cosas. Mira, mira. Mira esto. ¿Te gusta? Sí. Vamos a abrirlo. Mira, mira. Eso no le va a gustar. Mira, mi amor. No, eso no creo que le guste mucho. No, eso no le gusta a mí. Mira. Papá también tiene. ¿Vamos a abrirlo para jugar en la casa? O este. ¿Cuál quieres? Este. Lo sabía. Mira. Mira la bebé. Mira la bebé. ¿Cuál es su nariz? ¿Dónde está la nariz? ¿Tú sabes cuál es su nariz? Sí, sí saben. ¿Dónde está su nariz? Este es tu nariz. Y en la bebé. Mira. Mira la bebé, Francesca. Mira esa casa. Mira por dentro. ¡Guau! Mira la puerta. ¿Se abre la puerta? No se abre la puerta. Sí se abre la puerta. Sí se abre esa concita. Ahí está. Mira. Y te veo por la ventana. Hola, Anneli Francesca. Hola. Mira. ¿Y la señora Francesca? Ah. No sé. No sé cómo abre la puerta. Bueno, fue ella quien me pidió que me quedara. Bueno, no hay problema, ¿no? Igual te puedes quedar un rato para jugar con nuestra hija, ¿no? Supongo que sí. Ay, qué quiero. Otra cosa, la caja. La caja es lo más chévere. ¡Mira! No nos habíamos dado cuenta, Grace. Pero eso es muy chiquito para ella. ¿Por qué? Porque se lo puede meter a la boca. No, ya sabes qué cosa meterse en la boca y qué cosa no. Ella es grande. No bajes, Peter, no bajes. ¿Por qué no? Nicolás y Grace están abajo. Hay que dejarlos solos. Ah, entiendo. Usted no pierde las esperanzas de volver a unir esa familia, ¿no? Ay. Grace es una buena chica. Tienen una hija. Sí, me gustaría verlos juntos otra vez. Pero el joven Nicolás tiene otra enamorada. Una muchacha que no me gusta nada. ¿Qué le puedo decir? ¿Y el piano? ¿Dónde va el piano? ¿Acá? ¿Y el osito? Aquí está. Pero su silla. ¿Dónde está su silla? Mira. El primer piso. Rubia estaba molesta, ¿no? No, 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 no. Para nada. A mí me pareció que estaba molesta. No, no, en serio. Ella, ella sabe entender. ¿Dónde va? Fíjate bien por dónde caminas, idiota. Innombrable te dice la gente, pero no puedo ser indiferente. ¡Suscríbete al canal!